La creamos comercial, la quiero muy feliz, con una alegría que no quepa en su corazón, a ver, hágalo. Así, contenta, contenta. ¡Más feliz, feliz! ¡A ver, las puras, las puras! ¡Mamá, tuve la TV! ¡El ruido de 10 a mamá! ¿Te atreca? ¡Sí! ¡Así, pero! ¡Así, pero! ¡Así, pero! Para ustedes. ¡Bravo, todo, todo! Esta cama te hace con un cuerpo estupendo. Te atreca para las niñas. ¡Bien! Bueno, ahora vamos a suponer que te hicieron enojar a todos los que están ahí. Y que tenemos que hacerlo enojado, así, bien enojado. ¡Vamos! ¡Bien enojado! 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 Ok, vamos. ¡Bien enojado! ¡Bien enojado! ¡Bien enojado! ¡Bien enojado! ¡Esta es serio! la que quita las cicatrices, las varices y todo lo que quita, y todo lo que quita, cómprelo, cómprelo, taticar, amor o el precio, bravo, sigue, 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 ay dios santo, a ver, yo no te lo vamos a tener que pensar para que chille, porque usted no va a aceptar chillando, ¿qué es lo? ¡Chille, lo masifo! ¡Que llore, que llore! ¡Chille, lo masifo! ¡Ay no! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, fuerte el aplauso! Bueno, yo creo que los tres se merecen premios, ¿verdad? ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso, pasen sus premios!